¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este proyecto de Chicago surge como un modo alternativo a enfrentar la crisis en que Ibañez había no olvidado. Y su matrimonio, que es ladrillo, es completamente distinta varios años después. Joaquín, ¿cómo era Ibañez en su mundo privado, a diferencia del personaje público? Bueno, Ibañez se casa en el poder, ¿no? Sí, el segundo matrimonio. Ese es un rodito importante. Tuvo dos matrimonios. Fue viudo, ¿no? Y el segundo matrimonio se casa en el poder. Ahora, en general, en el fondo es un hombre extremadamente reservado. Así que conocer sobre su vida privada es una cosa que se vuelve extremadamente difícil. Lo que sí, en el fondo, era conocido a ser una persona bastante sobria. Austero. Era autera, generalmente. Sí, pero en el segundo gobierno... El segundo gobierno cambió eso un poco. Sí, el estilo. Sí. Pensaba bastillo. Fue muy criticado en su minuto. Bueno, pero él creó. O sea, por lo tanto, el alajamiento es de la señora Gabriela. Claro. Era de la señora Gabriela. Bueno, pero él ya perdió esa austeridad. Fue mucho más generoso. Fue mucho más permisivo con su círculo de hierro. Hay cosas que no quedaron muy claras. La parentela de la segunda señora es el que obtuvo muchos beneficios. Exactamente. Ahora, pero el personaje privado. Porque Gonzalo Vidal escribe un libro en que habla mucho de este personaje que viene al revés de lo que se piensa, de una clase más bien alta, provinciana, pero de la clase alta, de Linares. Joaquín, ¿hay algo que agregar ahí o tú prefieres quedarte con Ibañez político? No. Bueno, yo quería que es bastante sintomático, en el fondo, y se puede relacionar lo privado con lo político ahí, en el fondo, de esta suerte de clase alta, pero ojo, clase alta provinciana, que no está bien inserta en los círculos de élite, que logra entrar y logra ascender socialmente a través del ejército, pero que en determinado momento, y en la época ya como de crisis, en cierto modo, del régimen oligárquico en Chile, ve entrabada su carrera. Y que finalmente eso es lo que lo lleva a entrar en política. Es decir, yo creo que es importante rescatar la labor de estas clases medias, de estos grupos de élite provincia que se sentían desplazados, en el fondo, y que vean en el ejército una salida para esta situación. Ahora también, yo creo que la experiencia como militar es importante, en el sentido que Ibañez es un oficial de la época del servicio militar obligatorio. Prácticamente el inicio de su carrera militar coincide con esto, y por lo tanto es alguien que se relaciona con el pueblo a través de los concriptos. Absolutamente. Como toda su generación militar, y por lo tanto desarrollan al mismo tiempo una sensibilidad frente a la cuestión social, pero también un estilo de oficial en relación a los concriptos para vincularse con las clases populares. Perdón, Juan. Pero efectivamente yo creo que hay un déficit historiográfico en torno a la época de los gobiernos radicales. Es decir, no se ha escrito lo suficiente sobre el tema, y yo creo que hay un periodo en el cual falta mucho por indagar. Hay una pregunta dirigida a ti, Joaquín Clase, Felipe Nostrosa. ¿Crees tú que Carlos Ibañez es merecedor de estar en la lista de los 10 personajes más relevantes de la historia de Chile? Bueno, aquí estamos hablando de una cosa que hace otro canal de televisión, pero no importa. Sí, yo había evitado... Sí. A mí me encanta hacer un programa sobre eso, pero un poquito impresentable. Hacer un programa sobre eso. Si los medios tienen que ver como una ley no escrita, ¿no? Pero yo creo que, más allá en el fondo, que de hecho no es un personaje que está muy bien y simpatía, pero sí un personaje que me intriga, pero yo creo que sí me merece estar dentro de lo más relevante. ¿De los 60 primeros o de los 10? No, yo diría que dentro de los 10 primeros, en el fondo hay toda una labor de cambio en la concepción del Estado, de irrupción de los grupos sociales. Claro, claro. Pero queda por los 10 años no va. Pero queda por los 10 años no va. Es otro programa. Claro. ¿Sí? ¿Debería estar? Yo creo que sí. Yo creo un poco en esta lista. No hay nada, ¿no? Pero no es otro canal. Sí, no, no. No, no. Estoy hablando en general, en general. No, si hablemos de la BBC. No, porque a uno como historiador muchas veces le piden que haga la lista de los... Es que yo creo que sí. Porque hay muchos criterios. ¿Qué fue de los que más incidió en la historia del siglo XX? Sí. Sí. Claro. Hay una columna hoy día de Ricardo Claro, en el de Número Mercurio, por ejemplo, que toca este tema, digamos. Y el dueño busca en la televisión y habla absolutamente del tema y con mucha propiedad sobre los personajes que faltan, los que no están, y la comparación con lo que ha ocurrido en otros lugares, digamos. Ahora, yo creo que dentro de todo no estamos tan mal. En el fondo, si vemos, por ejemplo, la experiencia de algunos países como Holanda, donde habían hecho un concurso similar... Pero sí se hizo en Inglaterra, de allá en el programa. No, pero en Inglaterra ganó un church. Veo que está siendo irresistible. Para cambiar de tema. Para cambiar de tema. En Holanda se hizo un concurso similar y ganó el concurso, el líder de este partido xenófobo que habían asesinado hace un par de años. Pero es que... Y si comparamos eso con un país acá en el fondo donde los dos... Bueno, en Estados Unidos ganó Melo Simpson. Pero con un país donde las dos primeras mayorías son personajes, en el fondo, que murieron cumpliendo con su deber en determinado momento, yo creo que no estamos tan mal. Sí, pero las mayorías, perdóname, pero las mayorías, las mayorías, o sea, esto por, digamos, por encuesta, es una aberración. ¿Pero por qué? Por supuesto, porque cuando la mayoría... Ay, no, pero yo lo invito... ¿Por qué la mayoría tiene la aberración? Yo lo invito a que hagamos la... A que hagamos la... A que hablemos... Volvamos al tema. Porque nos quedan ahora, según mi reloj, nos quedan tres minutos exactamente. A ver, esto es una... Para los tres, está en la misma cuerda. ¿Qué personaje de la actualidad será objeto de estudio en 40 años? En 40 años más. O sea, en 40 años más, ¿sobre quién se debería hacer? Se debería hacer programas como estos, escribir libros como estos. Empieza don Álvaro Góngora. Es que me van a... Mira... Bueno, yo creo que queda mucho por escribir. Mucho por escribir sobre Augusto Pinochet. Mucho. Se han escrito, pero hay una generación tentera que tiene que pasar. Y se va a mirar... O sea, no digo para alabarlo ni nada, sino sobre el personaje. Sobre el momento que vivió Chile. La peor crisis del siglo XX. O sea, la primera crisis de la historia de Chile. Y surge este personaje que tiene algo de misterio, tiene algo que surge de repente, cuando le baja la ambición. El último que aceptó dar el golpe. Surge con mucha habilidad. Entonces, y falta tanta información que yo creo que se va a escribir una gran cantidad. Bueno, yo creo que el símil, que está hablando de Ibañez, que hace tú, es evidente. Pero yo creo que mirando con perspectiva histórica, que cuesta cuando se habla de la actualidad, yo creo que indudablemente Ricardo Lago. Aunque depende mucho de lo que pase en los próximos meses. No, no falta el segundo periodo Lago. Pero yo creo que indudablemente, y creo que también la presidenta Bachelet, por ser la primera presidenta mujer en la historia de Chile, aunque decir esto hoy día es difícil porque está en medio de la polémica política. Yo creo que lo que sucede ahora, sobre todo en los últimos años de los gobiernos, la concertación va a ser un poco parecido a lo que comentábamos recién con los gobiernos radicales. Van a ser periodos que van a ser analizados como un todo continuo, más que por sus grandes personalidades. Se van a analizar, yo creo, la situación económica, se van a analizar las continuidades políticas, pero yo creo que no va a haber, la historia no se va a fijar tanto en las personalidades. Porque mal que mal no es una época de personalidades tan descoyantes. ¿Pero no estará gobernando la concertación desde hace un tiempo solo por la personalidad? Esa música nos indica que tenemos que ir, ¿no? Si me preguntaran a mí, yo creo que en 40 años más va a haber que hablar sobre los roles de los ministros de Hacienda, desde Dijien adelante. Yo creo que hay un elemento político muy importante que se ha olvidado. Les quiero recordar que hablamos del ibañismo, un caso de populismo en la política chilena, libro de Joaquín Fernández Abarca, libro editado por el sello de la Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Algo me decían de Abarca, pero... Abarca, sí. Abarca. ¿Y qué dije Abarca? Yo dije Abarca. Dije Abarca, gracias. Muy amable, me están corrigiendo. Te estoy cambiando el apellido. Tu mamá se va a enojar, así que... Pasa usualmente, sigue no problema. Dale mi respeto a tu madre y dale mis disculpas. Gracias a Joaquín Fernández, gracias a Álvaro Congra y gracias a Alfredo Riquelme. Estamos un poco basados en el tiempo. A ustedes gracias, el blog lo tienen en pantalla y pueden escribir, seguir opinando y mañana María Esther Roblero aquí en Contexto. El viernes el resumen de toda la semana. Gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.